Comencemos el tema número 2 hablando de elementos clave de la cadena de valor. A continuación, veremos cuáles son los elementos clave de la cadena de valor y su análisis dentro del contexto de la administración educativa. Elemento clave número 1. Surge en 1986 por Michael Porter, buscando mejorar la rentabilidad de la empresa a partir de la diferenciación en la producción. Elemento clave número 2. Es una herramienta de análisis estratégico. Elemento clave número 3. Busca generar ventajas competitivas. Análisis de la cadena de valor en el contexto de la administración educativa. Como ya lo hemos mencionado, la cadena de valor busca generar ventajas competitivas y en ella se establecen cuatro aspectos del panorama competitivo. El primero, grado de integración. Se definen todas aquellas actividades que se realizan en la propia empresa y no en otras compañías independientes. Según el contexto educativo, estos pueden ser docencia, proyección social, investigación e innovación. El segundo, panorama industrial. Es el mercado y los sectores relacionados con nuestra organización y con los que compite. Se establece una estrategia delimitada con el claro objetivo de conseguir los objetivos marcados en primera instancia. Según el contexto educativo, estos son el análisis de las demás instituciones educativas con una oferta y grupos de interés idénticos a la nuestra. Es decir, competencia directa. Y el análisis de otras instituciones relacionadas con la formación. Es decir, competencia indirecta. Tercero, el panorama de segmento. En este caso, se hace referencia a las variaciones a las que puede verse afectados el producto y los compradores de los bienes y servicios. En el contexto educativo, se refiere al estudio del perfil demográfico y psicográfico de los estudiantes potenciales de la institución educativa. Cuarto, el panorama geográfico. Se engloban los países, ciudades o regiones donde opera la organización. En el contexto educativo, se refiere al análisis de la posición geográfica de la institución de educación y su pertinencia en términos de territorio. El análisis de la cadena de valor en las instituciones de educación superior debe partir en las funciones sustantivas o funciones rectoras de ésta, entendidas como las funciones de docencia, de investigación, académicas, de extensión o administrativas. Para autores como Tobar, las funciones rectoras son docencia, investigación y extensión. La actividad docencia. Se encarga del desarrollo permanente de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, aplicando ampliamente los recursos tecnológicos con el propósito de formar ciudadanos integrales. La actividad de investigación. Se centra en crear y desarrollar nuevos conocimientos que fortalezcan el aprendizaje y enfaticen en la aplicación de nuevos paradigmas hacia el desarrollo del sujeto social y productivo. La actividad de extensión. Consiste en llevar a cabo procesos de formación permanente para todos los grupos de interés de la institución. Estos son estudiantes, egresados, padres, docentes, colaboradores, administrativos y demás organizaciones que contribuyen al desarrollo y formación de profesionales integrales para la sociedad y el sector productivo. Cada una de estas funciones debe estar articulada entre sí. Y con ellas, las demás actividades que, desde las diferentes unidades estructurales e institucionales, aportan valor diferenciador para el logro de los objetivos estratégicos propuestos. Para ello, se hace fundamental la sistematización de las funciones rectoras de las instituciones con las demás unidades académicas y administrativas de la institución, las cuales forman la figura de cadena de valor, que se traducen en un conjunto de procesos cuyo fin común es responder a las necesidades de la sociedad y el aporte de un ser humano íntegramente formado.